Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Jeep Magneto y como dice el título aquí, un Wranger 100% eléctrico y manual bueno, como sabemos el todoterreno por excelencia de la marca Jeep abraza una inédita mecánica ecológica con diversas particularidades y como dice acá, privilegio o sacrilegio, bueno, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos el Magneto es un concept basado en el Wranger que es totalmente eléctrico tiene diversas soluciones novedosas como un cambio manual de 6 velocidades es un proyecto experimental presentado en Estados Unidos para medir el interés de sus clientes y bueno, como sabemos dentro de la nueva estructura Stellantis que como sabemos es franco estadounidense debido a la fusión entre FSA y PSA y que tiene cuartel general domiciliado en Amsterdam, Holanda Jeep fue bautizada como la marca SUV del grupo algo que para muchos deja a la compañía norteamericana en una posición privilegiada dentro de este gran grupo automotriz pero que para los amantes de los verdaderos 4x4 sonaba totalmente peligroso si bien porque hoy se tiene buenas noticias para ello ya que este Jeep Magneto presentado aún como un concept car promete preservar el espíritu aventurero de la marca muchos años más bueno, en efecto se está ante un Jeep Wranger 100% eléctrico pero con diversas especificaciones propias la primera de ellas es que estas ante unos pocos vehículos electrificados que son con cambio manual y hay más, la batería del Magneto tiene como capacidad 70kWh que está compuesta por 4 módulos que no se ensamblan entre sí sino que ocupan diferentes zonas en el vehículo para equilibrar el reparto de pesos o sea, todo ello, el piso de este Jeep está estudiado para que los distintos módulos de la batería ocupen una superficie apropiada bueno, volviendo al tema de lo que es la caja de transmisión Jeep se limita a decir que la mecánica eléctrica del Magneto fue adaptada para ofrecer una respuesta similar a su famoso bloque Pentastar tipo V6 de 3,6 litros con el que este automóvil se ha venido comercializando hasta hoy en día así, el cambio manual de 6 velocidades ofrece una experiencia de conducción bastante apropiada su motor ecológico en cuestión tiene como potencia 285 CV y tiene como par máximo 370 Nm que en efecto son cifras que se aprecian realmente acordes al modelo Rangel de siempre bueno, respecto a los otros datos disponibles lo cierto es que todavía son totalmente escasos Jeep confirmó que tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora en 6,8 segundos pero no dice nada acerca de la autonomía o de la velocidad de carga de este modelo eléctrico una configuración bastante diferente a la de sus últimas versiones electrificadas presentadas hasta hoy en día todos ellos son híbridos enchufables incluido un Rangel 4XE que tiene como potencia 380 CV y 40 km de autonomía eléctrica que ya está a la venta por ejemplo en el mercado europeo curiosamente el Magneto también emplea la denominación 4XE para su mecánica totalmente eléctrica de tracción total bueno, como sabemos este Jeep Magneto se presentó junto con diversos vehículos personalizados y conceptuales de la marca Jeep en el evento llamado Jeep Easter Safari que la compañía automotriz celebra por estas fechas en Moab, Utah así que se entiende que se trata de un prototipo con el que la compañía norteamericana quiere medir el interés de sus clientes con posibles nuevos vehículos y bueno, como sabemos para el vicepresidente de la compañía Jeep en Estados Unidos o sea su país de origen, es decir, Jeep Morrison el Magneto es algo así como el escalador de roca más sigiloso y sostenible ahora falta por saber la opinión que genera los clientes de la compañía automovilística en función de la misma severa un Rangel EV en el comercio automotriz o no y con esto me despido, adiós, comifuera, chao